Tengo algo que contarte. Donald Trump sigue dando que hablar en sus mítines. Esta vez ocurrió en una de sus presentaciones en Ohio, donde no dejó nada a la imaginación y mostró sus dientes a sus enemigos. ¿De qué estamos hablando? Acompáñanos en esta increíble historia y no cambies de canal. Habrá un baño de sangre si Donald Trump no gana. Y sí, lo acaba de decir el mismísimo candidato republicano, quien aprovechó un mítin en Ohio para enviar un contundente mensaje a sus enemigos. Y no decimos adversarios porque la política estadounidense ha llegado a niveles de odio. De hecho, tras la declaración de Trump, los demócratas salieron a responder furiosos. Pero, ¿a qué se deben las palabras de Trump? ¿Está planteando que el pueblo se levantará ante un fraude el 5 de noviembre? ¿O se refiere acaso a la posibilidad de que lo saquen de la contienda electoral? Sin dudas, en el alicaído Imperio del Norte, todo puede pasar. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande Sigamos viendo este interesante video. Entonces, ¿por qué Donald Trump hace este llamado? ¿A qué se refiere exactamente? ¿A una reacción genuina de su gente o a un hecho tan salvaje como el del Capitolio? Vamos a profundizar en esta increíble historia. Trump se adelantó a los demócratas y envió terrible advertencia. La atmósfera en el mítin de Ohio era eléctrica, cargada con la anticipación de aquellos que habían venido a escuchar al hombre que había dominado la política estadounidense durante los últimos años. Donald Trump, el expresidente, ahora nuevamente candidato republicano, subió al estrado con la certeza de quien sabe, portador de un mensaje trascendental. Las elecciones presidenciales del 5 de noviembre serán la fecha más importante en la historia de Estados Unidos. Comenzó marcando el tono de lo que sería una tarde llena de declaraciones explosivas. El aire se tensó cuando Trump abordó el tema del supuesto fraude electoral del 2020 o en la narrativa que había cultivado meticulosamente desde su derrota. Su voz resonó en la multitud. Si no resultó elegido, habrá un baño de sangre. Va a ser un baño de sangre para el país, afirmó Trump. Una declaración alarmante que dejó a muchos preguntándose sobre las implicaciones de sus palabras. Y es que este hecho ha quedado registrado en las cámaras que se hicieron presentes. Sin embargo, no fue lo único que ha dicho Trump en el mensaje. El video lo verás a continuación. ¿A qué se refería Trump con el baño de sangre? ¿Una indirecta a los que quieren sacar de carrera o robar las elecciones? Saca tus propias conclusiones. No ofreció claridad. En cambio, continuó hablando de políticas proteccionistas. Pero el mensaje había sido enviado. La figura de Trump ha sido divisiva, con un seguimiento ferviente por un lado y una oposición resuelta por el otro. Su negativa a reconocer la derrota en las elecciones del 2020 y las acusaciones de instigar el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021, han alimentado un clima de tensión política sin precedentes. Durante el mitin, llamó rehenes a los detenidos por el ataque al Congreso y prometió indultarlos si regresaba a la Casa Blanca. Esta ha sido una promesa que resonó profundamente entre sus seguidores y horrorizó a sus detractores. La respuesta de la campaña de Biden no se hizo esperar, tachando a Trump de perdedor y acusándolo de buscar repetir el asalto al Capitolio. Si te gusta lo que estás viendo, no olvides darle like y compartir el video. Suscríbete también a nuestro canal para que formes parte de nuestra comunidad. Ahora bien, ¿es 100% seguro que Donald Trump representará a los republicanos en las elecciones de noviembre? ¿El tema judicial se resolvió sin lugar a reclamos? Vamos a conocer en qué termina todo esto. El pueblo estadounidense le va a propinar otra derrota electoral este noviembre porque sigue rechazando su extremismo, su afición por la violencia y su sed de venganza. Afirmaron desde el lado demócrata, reflejando la polarización que define el panorama político estadounidense. El triunfo de Trump en las primarias, asegurándose la nominación presidencial del Partido Republicano, había sido un hecho significativo, reafirmando su influencia y capacidad para movilizar a la base conservadora. Sin embargo, ¿no habrá ningún bache en el camino? ¿Alguna orden judicial de última hora? Sus declaraciones cada vez más audaces, como la promesa de actuar como un dictador en su primer día de mandato, o la insinuación de animar a Rusia a atacar países de la OTAN que no cumplan con las cuotas de gasto en defensa, solo ha intensificado el debate sobre su figura y lo que representa para el futuro de Estados Unidos. Esta tarde en Ohio, Trump no solo envió una advertencia sobre el resultado electoral, sino que también plantó la semilla de una posible exclusión de la contienda por sus asuntos judiciales. Sus palabras, aunque no expresadas directamente, sugerían un conocimiento de que sus electores se sentirían robados si no ganaba, perpetuando la narrativa de fraude que ha sostenido desde el 2020. Entonces, ¿el tema judicial de Trump está resuelto o no? La maraña judicial que rodea a Donald Trump parece enredarse cada vez más en lugar de encontrar algún desenlace claro. En Georgia, el caso contra el expresidente por una supuesta manipulación de los resultados electorales del 2020 se sumerge en una complejidad adicional. La decisión del juez del condado de Fulton, Scott McAfee, de permitir que el caso continúe, introduce una dinámica inesperada. La defensa de Trump, ávida por cualquier oportunidad para desacreditar el proceso, ha criticado severamente la decisión del juez. Sin embargo, el golpe más duro contra Trump vino de un viejo socio. En un giro de acontecimientos que parecía sacado de las más dramáticas novelas políticas, Mike Pence, el que fuera leal vicepresidente de Estados Unidos bajo la administración Trump, emergió no como un aliado, sino como una figura que muchos en el campo de Trump comenzarían a ver con desdén y hasta traición. En un acto que marcó un distanciamiento definitivo, Pence declaró que no podría estar con la conciencia tranquila si es que llegase a respaldar a Donald Trump, el candidato republicano para las elecciones generales del 2024. El escenario fue tan sorpresivo como el contenido del mensaje. Durante una conversación en Fox News, Pence desveló un repudio impactante hacia el que fue su compañero de fórmula, con quien compartió no solo una candidatura, sino también los corredores del poder durante cuatro años. Donald Trump sigue y articula una agenda que no coincide con la agenda conservadora con la que gobernamos durante nuestros cuatro años. Por eso, por tener mi conciencia tranquila, no puedo respaldar a Donald Trump en esta campaña, afirmó Pence con una firmeza que dejaba poco espacio para la duda. La declaración no solo subrayó las divergencias ideológicas y éticas entre ambos, sino que también se erigió como un sorprendente acto de repudio hacia Trump. Pence, que había suspendido sus propias aspiraciones presidenciales tras una breve campaña, ya había mantenido una postura ambigua durante las primarias republicanas del 2024. Sin embargo, su anterior promesa de respaldar al eventual candidato republicano quedó en el aire tras este pronunciamiento. Pence expresó su orgullo por los logros de la administración que compartió con Trump, pero argumentó que el expresidente había desviado su curso de los principios conservadores. Además, el ex vicepresidente se desmintió. Las teorías conspirativas que sugerían que el FBI había instigado los ataques del 6 de enero, un día que marcó el fin de su lealtad a Trump, cuando optó por cumplir con su deber constitucional de certificar la victoria de Biden. Es así como Trump llega a las elecciones, compuñaladas, pero con la certeza de que los electores están de su lado. Pero la pregunta es, ¿no pasará nada raro antes de el noviembre 5? Para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Escapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande